El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez presentó el operativo que con motivo de las fiestas patrias se llevará a cabo a partir del 13 y hasta el 16 de septiembre, en donde dijo se privilegiará que el festejo popular transcurra en un ambiente tranquilo, en armonía y seguridad para la población. En rueda de prensa, el mandatario estatal señaló que desde esta mañana el Grupo de Coordinación Internacional en Seguridad se declara en sesión permanente para garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía, a quienes invitó a acudir a los eventos. Vamos a iniciar este jueves 13 de septiembre, el día de mañana, el primer evento a las 9 de la mañana, es la ceremonia conmemorativa del 171 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Este va a ser en el monumento Glorieta, precisamente de la avenida Niños Héroes. Vamos a continuar con el sábado 15 en el Jardín Libertad, a partir de las 7 de la tarde, a las 19 horas, la ceremonia del grito de independencia. Habrá un espectáculo musical que se compondrá por diferentes participantes, pero queremos destacar la presencia del Grupo HASH, que estará participando posterior a la conclusión de la ceremonia del grito. Ellos van a aparecer aproximadamente a las 12 de la noche. Las actividades van a terminar el día siguiente, que es domingo 16, con la ceremonia de conmemoración del 208 aniversario del inicio de la guerra de independencia, a las 8 de la mañana en el Parque Hidalgo. Y posterior a esa ceremonia vamos a estar participando en el desfile cívico-militar, que iniciará en el Jardín Núñez a las 9 de la mañana, donde van a participar más de 3 mil 700 personas de diferentes instituciones. Y el recorrido será por el Jardín, iniciando en el Jardín Núñez, para finalizar finalmente en el cruce de las calles Francisco y Madero e Ignacio Andoval, pasando por supuesto por el Jardín Libertad y el Palacio de Gobierno. Yo le agradezco, como ya se ha mencionado, las diferentes instituciones del gobierno, la República, del gobierno del Estado y también la participación de los municipios en los festejos patrios. Vamos a estar muy atentos y en plena coordinación los tres órdenes de gobierno para que estos eventos conmemorativos de la independencia de México puedan realizarse sin contratiempo. Es un festejo del pueblo, es un festejo popular y lo que queremos es que se lleve a cabo con la convivencia armónica de las familias colimenses en un ambiente de tranquilidad, de armonía y de seguridad. A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, refirió que en el operativo coadyuvarán la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Gendarmería, la Fiscalía General, Protección Civil, Cruz Roja y las direcciones de seguridad pública de los municipios. El día 13, el día 15, el día 16 de septiembre, todos coadyuvaremos para darle y garantizarle a la ciudadanía un marco de completa seguridad para que disfruten de dichos festejos. En la capital del estado se instalarán cámaras de seguridad móviles en diferentes puntos. En los accesos se establecerán detectores de metal fijos y los garret que son móviles para detectar metales, apoyados por el agrupamiento canino de la Secretaría de Seguridad Pública. Las distintas corporaciones estaremos distribuidos en el primer cuadro de la ciudad. Al mismo tiempo se reforzarán los patrullajes perimetrales en los 360 grados alrededor de las ubicaciones donde se realizarán los festejos. Todo esto, esta coordinación completa entre las diferentes corporaciones es, repito, para garantizar a ustedes la seguridad. Me refiero a todos los ciudadanos. El encargado de dar a conocer el programa artístico fue el secretario de Cultura, Carlos Ramírez Vuelvas. En primer turno, sobre el escenario, escucharán las guitarras docenas del grupo cierreño La Línea. Posteriormente, hacia las 8 de la noche, se presentará el mariachi de la Universidad de Colima. Una hora más tarde, sonarán los instrumentos alegres de la banda La Devastadora para luego dar pauta al mariachi Así Soy México. Con ello, presentaremos una primera parte de un variado programa de música vernácula de nuestro país, que van desde los populares sonidos de la música ranchera hasta la alegre banda costera, pasando por una gala de mariachis que nos harán revivir el orgullo de nuestra identidad. Posteriormente, haremos una pausa al programa musical para presenciar la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez contra Jenny Golovkin, que se transmitirá en vivo en las pantallas que se dispondrán sobre el escenario del Jardín Libertad. Este programa dará una pauta en los momentos de solemnidad cívica, cuando todos los mexicanos honramos con el mayor respeto los símbolos de nuestra independencia y libertad. Y nuestras autoridades, presididas por el gobernador del estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, dispongan el inicio de la ceremonia del grito de independencia. En representación de la Secretaría de Educación, Juan Elías Castillo González comentó que en el desfile cívico-militar participarán 41 contingentes, integrados por alumnado de primaria, secundaria, educación medio superior y superior, instituciones de servicio, un agrupamiento militar y naval, la asociación de charros, así como 20 vehículos y 37 semovientes. El representante de la Secretaría de Salud, César Amescua Sánchez, dio a conocer que en los tres días de los festejos habrá ambulancias, módulos de atención médica fijos, operativos móviles y se contará con el apoyo de clínicas particulares, así como el Hospital Regional Universitario en caso de algunas emergencias. Archivo digital.